Quiero invitar a Ana Victoria que nos acompañe en el escenario Ven mi cielo, ven hija Este aplauso es para Ana Victoria Y nos vamos a despedir con una canción y le voy a pedir a mis dos amores Que me acompañen con sus hermosas voces Gracias por recordar nuestras canciones Gracias por cantarlas Gracias por seguir ahí con nosotros Esta canción es mágica como una llave abre corazones Espero que lo siga viendo muchos, muchos, muchos años más Hasta siempre Aún puedo dar al tranco a ti Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La parte dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Yo volveré Lo que difícil es Vivir sin tu amor Vuelve 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 vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverás 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 Desde que tú has partido Ha comenzado Ha comenzado El tiempo pasará El tiempo pasará El tiempo pasará Amor Un año no es un siglo y yo Yo volveré Yo volveré Que extraño ¿Qué extraño Sensación Yo Volveré ¿Qué extraño Volveré Volveré Seguramente muy pronto Juntos o cada uno En el escenario por su lado A la Auditoria Nacional Volveré Paramos Chao, gracias, hasta siempre Gracias a las chicas de la Alentucha Gracias preciosas Y a la Superbanda de Ana Victoria No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!